Este 3 de noviembre se celebraron las elecciones presidenciales en los Estados Unidos de Norteamérica, las cuales, y participativas, de la historia reciente del país anglosajón. La directora de campaña de Joe Biden en el estado de Arizona, Alicia Peralta, señala que dicho estado puede ser clave para la victoria del candidato demócrata en caso de que pierda en el estado de Florida, que también pertenece a los llamados swing states o estados clave. Ha sido, en mi experiencia que tengo en todos estos años, coordinando campañas políticas, esto sin duda ha sido, hasta este momento del día, la que más participación ha generado. La especialista señala que esta diferencia participativa equivale a un 300% más en la participación del electorado y está siendo marcada principalmente por la comunidad hispana. Eso te da una referencia del porcentaje, un 300% por lo menos más de participación cívica en nuestras comunidades hispanas. Porque en la comunidad anglosajona siempre ha sido alta la participación cívica, pero en nuestras comunidades hispanas realmente es un momento histórico. Por su parte, el mexicano José Alfredo Salas, quien es ciudadano americano y residente en la ciudad de Tucson, Arizona, señala que él, junto a su esposa, emitieron su voto a favor del demócrata Joe Biden debido al mal manejo de la pandemia del COVID-19 y la separación de familias migrantes por parte del presidente Donald Trump. La población del estado hizo enojada, muchas personas con las que yo he platicado se han enojado por el mal manejo de la pandemia que ha hecho este presidente. El ciudadano, quien se dedica a la venta de seguros en aquel país, señala que otra de las cuestiones que ha molestado a la ciudadanía son las políticas migratorias que ha implementado el gobierno de Donald Trump, principalmente en la separación de familias que son fracturadas al ser reportadas las personas indocumentadas. Cristian Arillano, Meganoticias.